La frita, sube mazurita, que lleva el viento Cuando vino el mundo, yo casi llorando Ay, pues desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como en la que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando bien, que lo gasto, que lo gasto Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando vine al mundo, vas vos que el agua, va a bautizarme Soy como en la que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando bien, que lo gasto, buscando dicha, encontré el dolor Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Para otro